Bueno, vamos con la siguiente La siguiente ¿Quién es? El siguiente Se viene Fer, ¿de qué vino disfraz? Este es el Joker Ah, del Joker Pero, déjame la boca Es el Joker con chingungunya Pero más o menos le pegamos Venga, Joker Joker Queremos verlo de cerca, porque aquí el jurado quiere verlo de cerca Es verdad Hablará con Joker Ah, mira Mira con la caminada del Gran Bacán Claro Están tirando visajes Visajes, visajes de Joker Sonríe en el jurado, por favor Claro Tiene miedo, Fabricio Está viendo la sonrisa Le vamos a pedir a él que luego se sienta al lado de Fabricio Claro Bueno Así es Bueno, creo que Creo que Creo que es suficiente Ajá, ajá Sin caerse Vamos a escuchar Vecina, vecina Díganos Me parece un Solo es Me parece músculo pintado Nada más Me falta un poquito más De como que De caracterización Me falta más Más locura No sé Podría haberle robado al animador Los zapatos sin media porque no trajo ni bota Pero bueno, no importa, ¿no? Me parece Está bonito Está bonito No, yo sí me gusta Me gusta Me gusta Me gusta ¿Qué nos dice Chepe? Coincido con la vecina Más que el hecho de pintarse o dibujar algo sobre el cuerpo Es la actitud que como caracterización se debe mantener Pero de ahí el trabajo Considero que está bastante prolijo Y bueno, sí Se parecía bastante Muy bien Ahora escuchemos a Fabricio 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 La verdad que ¿Cabe? Espera, espera, espera Espera un ratito ¿Qué pasó? Ya esto me tiene cansado Sácale el diente ya Hay que entenderlo Sácale Es que son las de prueba Son las prótesis de prueba Ya, ya, ya Ahora sí, ya Son los provisiones Son los provisiones Y la casi me jala las cadenas con todo Esto estaba pegado Me sacó la goma aún Bien Percho Percho Oiga, oiga Pero peor habla sin dientes Ni con dientes Le sacó la goma Le sacó la Le sacó la El cajón ¿Qué pasó? Bien Eran los de prueba La propuesta tuya Es un poquito Ahora está hablando En la propuesta No, no Es que la está hablando En dialecto Percho Eso es lo que pasa Ya, déjeme hablar Pues caramba Ya, Eduardo Pero diga Dígan los que ahorita Lo están destrozando En las redes sociales Porque por eso Díganle ¿Qué le reiría A esa persona Que lo destrozan En las redes sociales? No me interesa A ver las redes sociales Hay tal Tanta Tiene que atacar Ahí Envidiosa Pero lo único Que hace es destruir Y no miran Su rabo Bien Este Fue algo original También Me gustó Pero Algo de actuación No podemos hacer las S O sea La S de la S No de la otra S Muy bien Calificación Calificación Gracias Gracias Vaya para allá Si no puede con las S Esto me purgaste Vamos Súmeros Voto secreto Vecina ¿Cuánto le pone? Feketo Seis Chefe Siete Siete Bueno Bien Federcho Y eso que no habló Sí Porque era peor Siguiente Bien bien ahora Tenemos a continuación A la parejita del año Oh Está Ross Y Karina ¿De quién? ¿De dónde están disfrazadas Estos dos toques? No, no, no No, no, no